Ven Cristian, ven Cristian, ven Cristian Llévatelo, llévatelo hijo Llega, llega, bien Llega, bolo, bolo Axel Axel Y ahora pasa vos Axel 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 Axel, llego Good job Jacob Vamos Cristian Buena hijo Axel C'mon Sammy, c'mon Take it, take it C'mon Sammy, c'mon Sammy Good job Come on Get that Get that Sammy, c'mon Sammy Good job Gamble Abrela, 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 abrela Come on I'm here I'm here Gracias.